Hola amigos muy buenas tardes como están espero que estén teniendo una bonita tarde donde quiera que me estén viendo Hoy es sábado amigos sábado 19 de octubre son las 4.46 pm y pues espero se lo estén pasando muy bien Este como podrán ver en esta ocasión les quiero enseñar esta nueva muñeca que me ha llegado Creo que ya tengo como dos semanas o una semana y algo con esta muñeca y pues como pueden ver es la muñeca de Juan Gabriel Que está súper hermosa ahorita les enseño hay demasiado sol y el sol me está dando en toda la cara Pero si no grabo ahorita el rato se me va a olvidar y luego mañana me pongo ocupado y ya no voy a tener tiempo Y pues ahorita que vengo llegando a la casa de mi mamá este pues les quiero enseñar no sé si tengo alergias o qué Pero estoy estornudando y estornudando así que si estornudo otra vez disculpen todo mi nariz toda tapada Pero si volviendo a la muñeca pues aquí está la caja la parte de atrás que tiene una fotografía de Juan Gabriel Juan Gabriel ahí está no sé si estén familiarizados con su música pero pues me imagino que maté el hacer una muñeca en honor a él Pues quiere decir que si es muy conocido este Juan Gabriel y pues aquí atrás te da una descripción Está en español y en inglés ahí está si la quieres leer Te das pues más o menos la historia de él que donde nació su nombre verdadero es Alberto Aguilera Valadez En Paracuaro Michoacán y dice que a los 13 años escribió y compuso su primera canción A los 21 años grabó su primer éxito no tengo dinero como yo nunca tengo dinero pero tengo dinero para comprar Barbies Pero aquí está muy bonito otra cosa que yo no sabía que o sea el nombre de Juan Gabriel pues es marca registrada Pero también Juanga la palabra Juanga o el nombre Juanga también es una palabra registrada Y Juanga como lo llamaban con cariño sus fans Y pues ahora sí amigos les voy a enseñar la muñeca que está súper bonita Y aquí está vean qué hermosidad Antes de que la saque del empaque Vean qué hermosura qué hermosura Ahí está Hay mucho reflejo Pero me gustó mucho la caja como la hicieron Vean Atrás en el fondo salen unos mariachis Bien vestidos Y pues aquí está la muñeca Juan Gabriel marca registrada Tiene unas flor, unas rosas Y en sí el empaque está muy bonito Yo estas cajas no las tiro pero sí saco la muñeca Porque me gusta disfrutarla Quiero verla, quiero tentarla Y después la vuelvo a poner en su caja Aunque no queda igual pero igual Las cajitas me gustan mucho como se ve Tengo la de Gloria, la de Gloria Estefan La de Celia Cruz no la encuentro No sé si la tiraría Ah no, pero Esta sí Esta me uso bastante Aquí está y pues ya se subió Luna Aquí está Dice Incluye base para el muñeco Debería ser para la muñeca Porque no hicieron un muñeco Para Juan Gabriel Además como hubiera quedado un muñeco de Juan Gabriel La gente lo hubiera comprado I don't know Hubieran tenido que usar un Un gordito ¿no? En mi mi opinión Ahí está como se ve ese señor La verdad a mí sí me gusta bastante Muchas de sus canciones son muy muy bonitas Este Me encanta Voy a sacar a la muñeca Y ahorita se las enseño Amigos ya destapé a la muñeca Y primeramente les voy a enseñar Lo que trae Pues trae el certificado de autenticidad Dice Juan Gabriel Certificado de autenticidad Esto certifica que tu muñeca Barbie Juan Gabriel fue creada mediante El esfuerzo colaborativo de diseñadores y artistas De Mattel Barbie Sincher Black Label Muy bonito Papel como el corriente Ahí está También viene con el estante Que estos estantes sí me gustan Porque la muñeca nada más se desliza Y queda el estante entre sus piernas Muy bonito Y otra cosa que me gusta mucho Es el empaque El fondo del empaque Vean Unos mariachis Miren que chistosos se ven Este chaparrito sobre todo Sabrán ellos que salieron O que están en el empaque de Mattel De una muñeca de Mattel Ahí está Saludos A esos chiquillos Es que están bien curiositos Vean I don't know Se me hacen curiosos Ahí están En las fotos del sitio de Mattel Salían Salía esta muñeca Pero salían este mariachis Muñecos Ken Vestidos de mariachi Que la verdad Se veían muy muy bien A ver si puedo poner una foto Porque luego se me olvida Poner las fotos Ya me doy cuenta Cuando ya Acabé de 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 Juntar el video Y pues si Este primeramente La muñeca La compré En Amazon Pero ahorita También ahorita está disponible Y estoy ahorita en el sitio de Mattel Aquí te dice la información El diseñador es Ángel O Angel Ken Es de la línea Black Label El molde es Odile Odile Y el cuerpo Es modelo Muse Maro Muse Y pues Este Vean las fotos Muy bonita Esta chiquilla A ver si están las fotos Donde está con los mariachis Miren Aquí está una foto Que les mencionaba Donde están Con los muñecos Ken Vestidos de mariachi Miren que bonitos están Que bonitos se ven Creo que ya no hay Ya no hay Pero no hay Ahora si La muñeca Que la verdad Está Muy bonita Vean Aquí está Vamos a hacer Vamos a hacer Un acercamiento A su carita Me gusta mucho Este molde Y Este tono de piel Le queda Muy muy bien Su material Su material Su maquillaje Es como Cafecito Con color oro Sus labios Está muy bonito El color Es como un color rosa Pero no No fuerte Me gusta Ella Se me hace muy bonita Viene con cabello Cortito Me hubiera gustado El cabello Un poquito más largo Aunque si se le ve bien Así También viene Con este chinito Aquí Las pestañas Son largas Tiene un delineador También tiene unas cejas Bien bonitas Bien gruesas El cabello Son varios tonos De café Oscuro Y negro Que quiero decir Ahí No sé si se aprecia Pero en persona Si se ve El color negro Y color café Claro Bueno no tan claro Pero si castaño El molde dice 2019 Y pues como pueden ver Viene con aretes Y vamos a ver Si se le pueden retirar Porque vienen sujetados No sujetados Vienen con un Plastiquito Me imagino Para Proteger sus orejitas Pero No sé si se le puede quitar No quiero jalarlos Porque siento que se van a quebrar Pero vean Aquí están Aquí están los aretitos Que este Este modelo Creo que ya ha salido Varias veces Así que no es nuevo Ahí está Viene con este collar Esta ropa Está inspirada En el concierto De 1990 Eso estaba leyendo En Las bellas artes Algo así Este Yo tenía este concierto En disco Pero Luego hice limpieza Y lo llevé a la segunda Porque también lo he conseguido En la segunda Pero ahí está Este El traje Consiste De esta Jacket O un bolerito No sé como le digan Viene con este Estampado No es un estampado Está como Está como La tela es así No está imprimido Ni está estampado Viene así Así ese diseño Viene con estos Como Encajes Bueno Esto es encaje Esto no sé qué es Pero el estampado Va todo alrededor Este Viene con un arete Un arete Un anillo Y por alguna razón Viene con un micrófono Que no entiendo Por qué Porque ella No es una cantante Es Quién sabe Es este Es una muñeca En honor a Juan Gabriel No sé por qué Por qué traería Mi micrófono En mi humilde opinión Mejor le hubieran puesto I don't know Un sombrerito De adorno O ya de perdida Le hubieran pintado Las uñitas Porque no las trae Pintadas Siento que eso Se hubiera visto mejor Porque así como Las uñas así Sin color Como que Ahora no les falta Algo según yo El labial El color del labial Lo hubieran puesto En las uñas Se hubiera visto Muy bonito En mi humilde opinión Obviamente yo No sé nada de moda Viene en este cuerpo Que es de modelo Pero este Es como modelo Curvy O no sé Se mira como más curvy Como más Con sus caderas Más gruesas De calzado Viene con estos Tacones Que Ya ha salido Varias Varias veces Ya lo tenemos Los tengo en varios colores Pero igual Están bonitos Pero I don't know Hubieran usado Otro tipo No sé Unas botitas O algo diferente Esta muñeca Creo que pagué 50 dólares Algo así No estoy seguro Creo que 55 50 dólares Algo así La otra parte Del atuendo Es este Un body Suit Que es color negro Y es como De una textura Viene también Con este adorno Al costado Todo Todo a lo largo Viene con velcro Le vamos a quitar El 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 bolerito Este Para ver Cómo se ve Ya le quité Ya le quité El bolerito Y aquí está Cómo se ve Nuestra Juanga Esa muñequita De Juan Gabriel Ahí está El body suit Viene con esto También Este detalle En el pecho Y la tela Pues está Media gruesa Esto se puede Que tiene Velcro Así que si se lo podemos quitar No está cosido Totalmente Y estas zapatillas A cada rato Se le caen Pero aquí está La parte de atrás Está muy bonito Otra vez Le cayó Ahí está Me gustó mucho Este collar Que incorporaron Este El traje De él En este En esta ropita Para Barbie Siento que hicieron Muy buen trabajo Este Tal vez ahorita Pongo una foto A ver si me acuerdo Porque lo se me olvida Y aquí está El El bolerito No sé cómo se llama Pero vean cómo está Viene forrado Nada más la parte de aquí En las mangas No Ahí está Vean Las mangas Vienen cortadas acá Y vienen con ese detalle También Es como Plástico Metálico Ah no Pero está bonito Está muy bonito Y ahora quiero ver El cuerpo No sé Creo que si es un cuerpo Curvy Pero de modelo Y ahorita vamos a ver Le vamos a quitar su ropita Para ver cómo se ve Y compararla con otra modelo Y pues amigos Aquí está Cómo se ve Desnuda Y definitivamente Ella tiene un cuerpo De modelo Curvy Tiene Tiene curvas Aquí están Cómo se le ven Y sigo pensando Y sigo pensando Que la muñeca Le hubieran pintado Las uñas Ese detalle Es un detalle Pequeño Pero hacen Un gran Una gran diferencia En mi opinión Pero vean Uno se las puede pintar Pero Mattel Hubiera podido hacer Mejor Que uno Porque a mí me salen Bien chuecas Y aquí está Una modelo Otra modelo Con el cuerpo original Esta muñeca Es la de Holiday No me recuerdo De qué año Pero vean Más delgadita De las piernas A comparación De esta Muñeca De Juan Gabriel Creo que este cuerpo Me gusta más Ahora que esta De modelo Aquí está La parte de atrás Tiene más caderas Que esta Las piernas Están más gruesas Pero igual Muy bonitas Esto que ven ahí Es pegamento Les ponen Como unos Un pedacito De cinta Adhesiva Para que pueda Mantener el vestido En su lugar Igual esta Para que el vestido No se le caiga O se le baje Ahí está Vean Que hermosidad Esta muñeca Pues creo que la mía Viene en muy buen estado No le hace falta nada Bueno Como debe de ser Aunque sigo diciendo Que le hubieran pintado Las uñas El cuerpo Dice 2023 La parte de atrás No sé si se va A distinguir Este Ahí está 2023 Mattel Hecho en Indonesia Ahí está Aquí está Su carita La verdad Está muy bonita Vean Que bonita Se me hace A mi se me hace Muy bonita Este molde Y pues El cabello Tal vez Lo hubieran hecho Un poquitito Más largo Pero igual En este 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 Largo Pues Está bonito Así Y pues Le vamos a poner En su ropita Ya para acabar Con el video Y pues Amigos Espero les haya gustado Mucho Esta muñeca A mi en lo personal Me gustó bastante Se me hace muy bonita Todo lo que trae Este Me gustó también La caja Los detalles Que le pusieron Las florecitas El nombre De Juanga De Juan Gabriel Y pues También La presentación De la caja Se me hace muy bonita Muy muy bonita Este A la parte de atrás Viene una foto De Juanga Ahí está El señor Apenas estaba Viendo el concierto Creo que la semana pasada Porque tengo un concierto De él Y me gusta mucho Me gusta mucho Ver como Como cantaba Como se Desarrollaba En el escenario Y Y pues Me gustan sus canciones Y cuando estás Escuchando Viéndolo Y escuchando Y viéndolo Pues yo nomás Me pongo a pensar Como fue Cuando Cuando estaba Escribiendo Estas canciones Que es lo que Estaba sintiendo Ah no Se me hace Muy bonita Sus canciones De él Casi todas Me gustan Mi favorita Ahorita Más reciente Es la de Insensible Pero hay Casi todas Me gustan Las de él Sobre todo Las más viejitas Me gusta El sonido Las letras Todo eso Pero si Así que amigos Si ustedes Tienen una canción Favorita De Juanga Por favor Ponganlas Aquí en Los comentarios Para que yo Vea Que es lo que Le gusta A ustedes Y pues una vez Más Aquí está Esta hermosura Amigos Vean Que bonita Me gustó Bastante Siento Que hicieron Un buen Trabajo En homenajear A nuestra Juanga Vean O sea Está muy bonito Amigos Vean Estas Creo que Son rosas Vean Que bonito Todo está Muy bonito Aunque si Les tengo que decir Que lo más probable Es que esta tela Va a manchar A la muñeca Así que ya saben Este Pero está muy bonito La verdad Está muy bonito Si puedo conseguir Otra La vamos a conseguir Porque me gustaría Tener otra Por el cuerpo Porque me gusta Mucho ese cuerpo Y pues para poderla Tomarle fotos Y este Cambiarla Y todo eso Porque usualmente Mis muñecas De colección Pues si las abro Las tengo Y les tomo fotos Pero no me gusta Andarlas Peinándolas Ni cambiándoles De ropa Pero pues Aquí está Desde los zapatos Los tacones Y vean Y también Le traté otra vez De quitarlos Los aretes Pero no se pueden quitar No sé si Bueno No se los pude quitar Yo No sé si No se pueden quitar Ok Pero yo creo que sí Porque traen un plástico Un plástico ahí Y ese plástico Me desespera Pero ya traté De quitárselos Y no se pueden Este Y no los quiero romper No quiero que se lo vayan A quebrar Pero ahí está Es que está Súper bonita Amigos Muy muy bonita Vean que Que cara más bonita Tiene Luna Y o cola No, no, no Estoy enamorado De este molde Amigos Muy muy bonito Y pues gracias Con eso Con eso me despido Les voy a enseñar A mi niño Que ha de estar Durmiendo Ahí en la sala Pues aquí está Pues aquí está La lunática Acostadita Echadita Aquí en la mesa Bien atenta Al ruido De la calle Verdad gordita I love you I love my baby girl Y aquí está Y aquí está El gordo Echadito En el sofá Ay gordito Aquí está Mi gordito Hermoso Está bien gordo Este niño Amigos Estás bien gordito ¿Verdad? Y pues ahora sí Amigos Ya con eso Me despido Espero Se lo estén pasando Muy bien Espero Hagan disfrutado Este video Si les gustó Déjenme saber Y pues ahora sí Ya con eso Me despido Se cuidan mucho Y nos vemos En otra ocasión Si Jehová lo permite Gracias por comentar Gracias por darle like Al video Y se cuidan mucho Y nos vemos En otra ocasión